Hola Gamal Youtuber, bienvenido a nuestro canal de Channel Iphone En este corto video les enseñaremos como crear su ID Para poder descargar aplicaciones en el App Store O lo que es lo mismo como registrarse en el App Store Este procedimiento es muy fácil de hacer Pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Le den click allá abajito donde se suscribe y te suscribe Y de esa manera están al tanto de todos nuestros videos Y nos pueden dar preguntas, comentarios o sugerencias En el siguiente video les enseñaremos como ahorrar batería Y seguramente habrán muchos videos ya de su interés En nuestro canal de Channel Iphone El procedimiento para crear el ID es muy sencillo Primero que todo lo podemos hacer de la siguiente manera Es ingresando al App Store Buscamos por ejemplo cualquier juego o aplicación que queramos descargar Por ejemplo intentemos descargar algo no muy pesado Por ejemplo descargar el Snapchat Algo que sea gratis Le damos instalar Y si no tenemos configurado el ID de Apple Inmediatamente nos sacará estas tres opciones Usar ID de Apple existente Crear nuevo ID de Apple o cancelar Vamos a darle la segunda opción Que es crear ID nuevo Ya que este teléfono puede ser nuevo Entonces necesita un ID nuevo Aquí lo primero que hacemos es seleccionar Nuestro sitio En este momento estamos en Colombia Seleccionamos nuestro país Colombia Ok Le damos aquí donde dice siguiente Aquí me pide aceptar todos los términos Le doy aquí aceptar Pregunta que si he leído y acepto los términos y condiciones de iTunes Le doy aceptar Inmediatamente aquí lo que me va a pedir es un correo electrónico Aquí le doy por ejemplo Hay que démosle un correo electrónico válido Vamos a darle el de ComoMotoG El de Hotmail .com Nos pedirá una contraseña Vamos a tapar la contraseña Para no tener que editar esto Voy a meterle La misma contraseña La misma contraseña El correo Como para no olvidarme Me pide repetir la contraseña Ya le metí la contraseña Me pide otras opciones de seguridad Como pregunta secreta Respuesta secreta En correo recuperación Me pide datos como fecha nacimiento Vamos a darle la fecha nacimiento Vamos a darle el día Día Mes Y año Listo Vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a darle ok Vamos a darle siguiente Vamos a ver si me pide rellenar algunos campos obligatorios Los datos que faltan Están marcados en rojo Vamos a ver que datos están marcados en rojo Básicamente nos pide Varias preguntas de seguridad Vamos a seleccionar cualquiera Como se llama tu mejor amigo de la infancia Vamos a darle una respuesta aquí Vamos a tapar todos estos datos Que son como privados Listo Ya le cambié Las preguntas de seguridad Aquí me pide tarjeta de crédito Le doy ninguna Vamos a darle siguiente Vamos a ver cuáles son los campos obligatorios Básicamente aunque no voy a rellenar O utilizar una tarjeta de crédito Me da la opción de ninguno Me pide mi nombre Y datos de Con datos como Apellido, domicilio, ciudad y departamento Vamos a tapar estos datos Bueno vamos a ponerle aquí datos fáciles Saludo Elijamos un saludo Señor Ok Mi nombre es Channel Iphone Channel Iphone Apellidos Iphone Pongámosle 5S Domicilio Calle Primera Con carrera Primera Como por llenar basura Esto aquí mientras tanto Ciudad Pongámosle Cali Departamento Pongámosle Elijamos un departamento Vamos a buscar Valle ¿Cuál será Valle? Boyacá Debe ser alguna De las últimas Valle El Cauca Debe ser este Un teléfono Pongámosle ¿Qué teléfono le ponemos a esto? 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Vamos a darle ok Y vamos a darle siguiente Vamos a ver que sigue pasando Yo imagino que estas opciones las podré cambiar en el futuro Entonces me dice aquí Conectarse a iTunes Store Si introduzco la contraseña Vamos a introducir la contraseña que acabamos de crear Vamos a darle ok Debo verificar mi ID de Apple Eso quiere decir que lo más seguro es que debo ir a mi cuenta de correo En este caso la de Hotmail Si no estoy mal Yo la tengo aquí a la mano en el computador Bueno después de haber verificado nuestra cuenta del App Store A través del correo electrónico A través del computador Ya podemos pasar a descargar cualquier aplicación Ingresando nuevamente al App Store Vamos a ingresar nuevamente Ingresamos aquí al App Store Este es el icono Vamos a la excepción de gratis Y buscamos el juego que queramos descargar En este caso por ejemplo Vamos a descargar La aplicación de cuadrante amigo Le damos gratis Y luego instalar en verde Inmediatamente aparecerá un cuadrito con un stop Donde indicará la descarga En la medida en la que inicia la descarga El circulito que comenzará a llenarse Y cuando termine de llenarse Indicará que la aplicación fue descargada Va más o menos por el 50% Si bajamos podemos ver la información de la aplicación Esta es una aplicación que pesa 13 MB Va en su versión 1.4 Vamos a ver como va Ya casi va a terminar Inmediatamente acaba la descarga Le podemos dar a abrir O simplemente salirnos Y mirar a ver donde quedó instalada Como verán Ya hemos descargado dos aplicaciones rápidamente La es la opcha Y la del cuadrante amigo Eso fue todo por estos videos Eso fue todo por este video No olviden suscribirse a nuestro canal Chao